Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 100 de la telenovela turca traicionada, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Derin, cuando ella sale de la oficina de Jiren, se encuentra con Asia, quien le dice que debe estar allí para ir a psiquiatría, pero está en el piso equivocado. Derin molesta, le dice que no caerá en sus juegos de dejarse provocar por ella. Por si no sabe, ese hospital ahora le pertenece, por lo que sería mejor si se va de la ciudad ahora y los deja en paz. Asia responde que eso no pasará. Ella disfrutó insultando a su hijo Ali, pues Ipek se lo contó todo. Es por eso que gracias a sus acciones ya no se irá y se olvidó de Londres. Derin molesta, se va al colegio a buscar a Ipek y le pregunta cómo es posible que le haya contado a Asia lo que pasó con Ali. Ipek le confiesa que la que le ordenó hacerlo fue su madre, Gonul, cuya intención es que Asia supiera la verdad para que no se fuera de la ciudad. Derin no lo puede creer. Por otro lado, Deria llega a la oficina de Volkan y le dice que luce muy bien, debe estar feliz ya que ahora es casi dueño de media ciudad. Volkan responde que ha pasado por momentos difíciles, así que cree que merece un poco de felicidad. Deria le dice que ha hablado con Asia y parece que Ara sí era el único obstáculo entre ellos, ya que le dijo que siente que su relación con él es mejor e incluso se siente mucho más cercana. El problema es que Derin sigue siendo un problema para ella y teme que la seguridad de su familia se ponga en riesgo. Volkan responde que es consciente de ello y es por eso que no le cuenta todo lo que hace a Derin, sino en lo que sería. Deria le pregunta cómo le ha ido viviendo con la familia Goglu. Debe ser difícil por Gonul. Volkan responde que solo se concentra en hacer bien su trabajo. Esa familia le ha dado esa posición por lo que no debe equivocarse. Consiguió el puesto gracias a Derin y no quiere echarlo a perder. Pero por otro lado, sabe que tampoco puede confiar ciegamente en ellos. Después de salir de la oficina, Deria llama a Asia para contarle lo que le dijo Volkan, lo cual significa que él está buscando un inmueble para invertir y asegurar su futuro. Asia dice que por supuesto nadie en la familia debe saberlo. Deria dice que es así ya que si se enteran, puede perderlo todo. Asia le comenta lo que le dijo a Derin y que ya imagina la pelea que se desatará entre madre e hija. Cuando Derin llega a casa de Gonul, Derin le reclama a su madre por haberla traicionado para convencer a Ipek de que actuara con tal de que Asia no se fuera. Pero le dará la oportunidad de redimirse y así como hizo que se quedara, ahora tendrá que ayudarla a ella a botarla de esa ciudad o si no la perderá como hija. Gonul le dice que no puede amenazarla, pero Derin responde que ya perdió a su padre y tampoco se arriesgará a perder a su esposo. Ya no lo soporta más. Gonul finalmente le dice que han pasado muchos años, tiene que aprender a actuar mejor y no verse tan patética. Debe buscar la manera de mantener a Volkan a su lado. En la noche, Volkan le ha dicho a Derin que se demoraría un poco en llegar y que no lo esperen para cenar. Él llega a casa de Asia en donde harán una parrillada con Ali e Ipek. Cuando Ipek y Asia van hacia la cocina a preparar la ensalada, Ipek le comenta sobre la conversación que tuvo hoy con Derin, quien se sorprendió al saber que su madre la había traicionado. Pero también hay algo más que le ordenó hacer. Debe avisarle siempre que Volkan vaya a casa a verla a ella o a Ali. Asia le dice que puede enviarle un mensaje diciendo que Volkan fue un rato, pero ya se fue pues quiere evitar problemas. Ipek dice que está bien y envía un mensaje a Derin con esas palabras. Derin lo lee y se enoja tanto que se levanta de la mesa y se va a su habitación en donde recibe un mensaje de Onur. Ella, para sentirse mejor, le responde. Después de terminar la cena, los chicos suben a la habitación y Asia le comenta a Volkan lo que Ipek le confesó. Tiene que ser muy cuidadoso al vivir con esa familia, porque en verdad cree que lo están utilizando y por eso le han dado tanto poder, porque no tuvieron otra opción, aunque ni le comentó algo que la dejó pensando. Volkan le pregunta qué es y Asia le dice que al parecer la familia quiere que sea Selchuk quien se haga cargo de la empresa y a él solo lo pusieron temporalmente para no dejar morir el negocio. Le aconseja tener una garantía para asegurarse porque esa familia se hará rica a su costa. Volkan le agradece y se despiden. Más tarde Asia recibe un mensaje de Deria quien le dice que Nevim está renunciando a la dirección del hospital y una de las postulantes al puesto es Gonul Guglu. Asia se queda pensando. Al día siguiente Asia se reúne con Sevim y le pregunta si es en serio que renunciará. Ella responde que sí, ya que no puede estar en la fundación y el hospital al mismo tiempo, es mucho trabajo. Asia le pregunta quién la reemplazará y Nevim responde que Gonul es una candidata junto con otra mujer, aunque cree que ninguna de las dos está suficientemente preparada para hacer. Necesitan a alguien que tenga experiencia y no lo haga solo por el título de la presidencia. Asia le pregunta si sería posible que ella se postule. Nevim sonríe y dice que esa es una gran idea. Todo el mundo conoce sus proyectos sociales y es una gran profesional. Si gana, le entregará el puesto con el mayor gusto. Ella se encargará de hablar con los demás miembros. Asia solo le pide que ni Gonul ni Derin se enteren. Derin ha ido a llevar a su hermano a la escuela y ve a lo lejos a Ali. Ella se acerca a él y le pide que hablen. Ali le pregunta qué quiere y Derin le dice que lamenta mucho lo que pasó entre ellos dos. Estaba muy sensible por la pérdida de su padre y quiere que vaya a la casa a visitarlos. Incluso puede quedarse ya que hay un asador muy grande y sabe que le gustan así como su propia habitación. Ali no dice nada y solo se despide para ir a clase. Derin borra la sonrisa de su rostro y toma el teléfono para llamar a Volkan, pero él no contesta porque está reunido con la persona que le está ayudando a encontrar el terreno perfecto para hacer su inversión. Él le pide que haga una investigación a fondo de los que más le interesan, como el número de hectáreas o parcelas. Él recuerda lo que Asia le dijo en la noche, por lo que ahora está más interesado que nunca en hacer esta gran inversión. En el hospital, Gonul y Derin están acompañando a Jiren en su ecografía. Deria es quien la está supervisando y les dice que el bebé está en perfectas condiciones. Selchuk también llega y se emociona al ver a su bebé y al escuchar los latidos. Él también pide una foto de la ecografía y sale un momento con Gonul. Derin le dice a Jiren que cuando el tiempo pase y Selchuk vea cómo avanza el embarazo, no tendrá tiempo de ver a Neil y todo mejorará para ella. Selchuk le dice a Gonul que debe volver al restaurante y Jiren se pone triste porque él no se despidió y se ha comportado muy frío con ella. Deria se reúne con Asia después de la cita con Jiren y le dice que siente mucha tristeza por Neil. Se casaron para que esa familia los dejara en paz pero cree que están lejos de eso. Además, Derin no deja de darle consejos a Jiren sobre cómo manipular a Selchuk. A la cafetería entran Gonul, Nevin y Derin, quienes se acercan a ellas y Asia les dice que estaban hablando sobre una reunión que tiene con Volkan acerca del hospital. Derin se enoja por esto y sale del lugar para llamarlo inmediatamente y reclamarle por esta reunión. Volkan responde que debe hablar de la reunión que tiene sobre la clínica. Es obvio que debe reunirse con la jefe y es su madre quien quiere comprar el lugar. Debe dejar de ser tan paranoica y entender que está dañando lo poco que han logrado. Será mejor que se controle. Él cuelga el teléfono y Derin sabe que él tiene razón. El capítulo termina con la señora Javida quien recibe una llamada de Asia. Ella con toda la intención le cuenta que también es una candidata a la presidencia y está yendo ahora mismo a la fundación para las elecciones. Espera que no le cuente nada de esto a Gonul. Javida responde que no lo hará, pero muy emocionada y tan pronto cuelga, llama a Gonul para darle esta noticia. Gonul no lo puede creer. Toma su trigo y bolso y le dice a Derin que debe irse ahora mismo, ya que Asia está ganando votos para la presidencia y no puede permitirlo. Derin se enoja al saberlo y en ese momento también llega a Volkan, quien le dice a Derin que hablando de Asia sabe que cuando vayan a las elecciones no dudará en acusarlo de algo y enojarse con él. Le repite lo mismo que le dijo por la llamada y espera que sea consciente de sus acciones y acusaciones, pues por cada paso que dan retroceden tres. Él sube a su habitación y Derin no duda en llamar a Onur y decirle que tiene una propuesta que hacerle. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.